Que nos acompañe aquí en el recreo, por supuesto, ¡Seguro! Oye, ¿cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cómo? Se encanta mismos tenerlos aquí en la academia, pero entonces, ¿cómo los hemos tratado? ¿Se les ha pasado bien? Muy bien, la verdad es que nos encantó conocer a todos estos chiquillos que cantan muy padre y cantar con ellos fue muy bueno, muy padre. La verdad que sí, y yo sé que, bueno, todo este sueño empezó, pues sí, siendo tal vez algo que no esperaban, han trabajado mucho, y en esto se identifican con los alumnos, ¿no?, de la academia que están aquí por un sueño. Exacto, creo que a todos aquí nos encanta la música y eso es lo que nos hace llegar a donde estamos. Y bueno, si les puedo decir algo a los chiquitines de aquí es que nunca se den progresivos porque tienen muchísimo talento y pueden llegar hasta donde quieran, en serio. Por supuesto, con disciplina, con esfuerzo, ¿verdad?, todo se puede lograr. Yo tengo una pregunta para ustedes, porque yo he visto que hace, me están comentando que hace un año empezaron, ¿no?, en el médico, eso es así, pero ya despegaron muy rápido, ya, ya tienen la gente gritándoles y cosas así. ¿Cómo han hecho como para que no se les suba y cómo se, para mantenerlos que se... ¿Quién quiere contestar? Todos, pues. Pues, básicamente nos divertimos muchísimo en esto que es el trabajo, no lo tomamos como un trabajo, lo tomamos como nuestra pasión, que realmente la música es lo que amamos, y eso hace que, pues, no se nos suba, lo hacemos con mucho gusto y somos cinco amigos que podemos decir, oye, la estás regando. Y aparte, desde que nacimos, nacimos con dos ladrillos, un ladrillo en cada pie, entonces, cuando eres imposible. Por ahí me enteré que van a tener conciertos. ¿Qué te dijo? Ajá, el día de mañana vamos a estar en Pachuca con The Power Tour, y también tenemos unas fechas muy importantes, el 13 de febrero vamos a estar en la arena de Monterrey, que es como un paso muy grande porque ya es una arena muy grandotota, y también estaremos el 15 en la arena de Ciudad de México, entonces, aparte, está padre esa fecha porque en medio está el Día del Amor y la Amistad, entonces vamos a tener como toda esa emoción. Y vamos a estar el 21 de febrero también en el Teatro Diana y en Guadalajara, para que vayan todos ustedes. Seguramente seguirán siendo un éxito, y aquí tenemos el disco. Ya tiene Eddie, Esaú, Adamaris, su disco que la verdad está triunfando, y tienen un próximo sencillo, ¿cuál lo haces? Así es, nuestro próximo sencillo es el número cuatro, que es la canción Eres, que les dedicamos a todas las coders, esperemos que les guste mucho, y la verdad es que el disco ha tenido muy buena respuesta, desde que salió debutamos en el número uno, al día de haber salido en tanto en tiendas digitales como físicas, y a la semana ganamos el disco de oro, lo que nos hizo muy felices, y pues muchas gracias por todo el apoyo. La verdad es que es increíble el éxito. Te equivoqué. Sí. Ay, todas, todas, yo no tengo mi favorito, a mí me encantan todas, la verdad. Y bueno, pues, nos encantó que estuvieron aquí con nosotros en el recreo, la verdad. Un mensaje, ella es una noche especial porque es de agradecimiento, algo que le quieran agradecer, pues, a su público, a las fans. Claro que sí, pues, agradecerles todo el apoyo que nos han dado desde antes de The Party, que ya estaban ahí, y el, bueno, que hayan ido creciendo cada vez más, que es una gran familia, y estamos muy contentos de llegar a cada lugar, y que estén recibiendo con aplausos y con gritos y todo. Y saben que nosotros somos ustedes, muchísimas gracias. Pues un aplauso grande, por supuesto, para Brian, Freddy, Alonso, Alan y Joss. Por supuesto, ellos son 69.